Antes que nada quiero promocionar a una página que se trata de fútbol, que puede decirle todos los partidos de fútbol, resultados, traspasos, lo que sea, memes, lo que sea de fútbol, pero sin necesidad de descargar aplicaciones como 2Football o etc. Pueden acceder a esta página con una aplicación que creo que la mayoría de ustedes tienen que es Instagram y que se llama la página Infofútbol K9. Voy a estar dejando el link en la descripción con el video anterior y espero que lo sigan porque tiene contenido muy bueno. Hola a todos amigos de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal y este video se va a tratar sobre el tag del YouTuber o de YouTube. Empecemos con la primera pregunta, ¿Cuál fue el primer canal al que te suscribiste? Yo al primer canal que me suscribí fue al de... o sea, yo veía al primer YouTuber que vi fue HolaSoyGerman si no me equivoco, pero cuando ya tenía cuenta en YouTube ya veía más seguidos videos, el primero que me suscribí si no me equivoco fue LaBeguetta777. ¿Han cancelado alguna suscripción? Sí, sí cancelé suscripciones a YouTubers que ya no me gustaba su contenido como subían o por las cosas que se metían. Por el caso de Yao Contera, Gonzalo Cohete, Tomás Blue y cosas así. Y YouTube era así que bueno, no me gustaron como fueron llevando su contenido, pero ahora como que algunos se rescataron exceptuando Tomás Orange. ¿Alguna vez te has quedado sin ideas? Sí, sí me quedé sin ideas. Bueno, también la inactividad del canal como que responde a esa pregunta, pero sí, sí me quedé sin ideas y bueno. ¿Te importa el número de suscriptores? Sí, pero no, o sea, me importa en el sentido de que me hacen saber que estoy haciendo las cosas bien y que a un número de personas les gusta mi contenido. Aunque no me importa también por otro lado, porque o sea, no estoy así como oficinando por llegar a mil suscriptores, a diez mil suscriptores, a cien mil y cosas así, ¿me entiendes? ¿Has hecho alguna amistad en YouTube? Sí, 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 amistad en YouTube, como también reencontré amigos en YouTube, como por ejemplo. Una de las amistades que hice en YouTube fue, si no me equivoco, es Striker o algo así que se llamaba el canal. Y yo cuando empezaba haciendo el canal, yo empezaba haciendo intros y cosas así, intros editando, o sea, normales digamos, como esta que puedes estar viendo por acá. Dije que no era la gran cosa, pero yo había hecho una en él y de ahí como que empezamos una amistad y después como que se perdió. Y también reencontré una amistad que era un compañero que yo tenía cuando iba a segundo grado en la escuela, que se llamaba Francisco, y que él se cambió de colegio y ahora cuando voy ya a segundo año de la secundaria y ya, bueno, hago videos para YouTube. Y él también lo encontré en YouTube y bueno, y ahí como que empezamos a volver a tener charlas. ¿Te cae mal alguien en YouTube? Sí, sí me caen mal youtubers, como youtubers que o sea, se dedican a hablar de otros youtubers pero no crean su propio contenido. Yo, o sea, desde mi punto de vista, como es el caso de Mawar G1 que habla de lo bueno y lo malo de los youtubers, pero por general tira todo lo malo de los youtubers. Y el Mexi Vergas, o no sé cómo viene el nombre, que también hace casi lo mismo y como que no me gusta su contenido de lo que hace. ¿Cuál fue el peor comentario que te han dejado? El primer comentario que me ha dejado, sinceramente voy a decirlo, no voy a ser como esos youtubers o algunos, digamos, no todos, de que mienten y que dicen que no le prestan atención a eso, porque realmente cuando ellos empezaron en YouTube y le dejaron algún comentario malo, realmente se fijaron y lo sé, porque lo digo por experiencia, y también se pusieron mal y cosas así, pero bueno, después lo saben afrontar y ya como que no le prestan atención. Como es el caso mío, pero yo sí voy a decirles cuál fue el comentario que me afectó en su momento, que fue el primero, que fue algo así como dislike mío rato, una cosa así, y bueno, fue como que me enojó, no sé, pero bueno, ya pasó y ahora ya cuando tengo comentarios malos o algo, sinceramente no le presto atención, pero en su momento sí, prefiero decir la verdad que a diferencia de los otros youtubers que dicen que no le prestan atención a eso, pero realmente sí. ¿Cómo y cuándo grabas? Grabo cuando estoy de buen humor, cuando tengo tiempo y cuando tengo una clase de contenido que hacer. Con los elementos que grabo, acá les voy a dejar una foto, se los voy a mostrar en pantalla completa, más grande para que puedan ver, y ese es como, digamos, mi estudio con el que grabo. ¿Has dado dislike a algún video? Sí he dado dislike a algunos videos que por lo general son clickbait o experimentos sociales, con eso creo que digo nada y digo todo. ¿Cuándo empezaste a grabar y por qué? Empecé a grabar por un hobby, porque me gustan los youtubers y a mí como que también me gustaba, o me gusta, porque sí, yo, me gusta, porque sí, yo, que me gusta, eh, pararme al frente de la cámara, que bueno, en mi caso sería mi celular, pero tiene una cámara, que es con la que grabo, y hablar y editar los videos, pasar el tiempo, y pasar el tiempo cuando estoy aburrido, cuando no tengo cosas que hacer. Y ya empecé hace más de un año ya, y bueno, como vieron en el video anterior, ya llegaron 100 suscriptores, ya está el sorteo, y creo que voy a decir los resultados del sorteo este lunes. Así que bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, gracias por haber llegado a los 20 likes para hacer este video, realmente me está sorprendiendo mucho el apoyo que está teniendo el canal. Así que bueno, nos vemos en la próxima, chao.